La neurofibromatosis es un trastorno genético del sistema nervioso que afecta principalmente al desarrollo y crecimiento de los tejidos de las células neurales. Es cierto que ocasiona tumores que crecen en los nervios y produce otras anomalías, como por ejemplo cambios en la piel, deformidades en los huesos, y suelen presentarse desde edades muy tempranas, y por desgracia en nuestro municipio hay personas afectadas por esta terrible enfermedad. Por eso es importante dar visibilidad a esta enfermedad. Puede ser una oportunidad para motivar e incentivar la investigación y mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad.